¡Hey Pulpito! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, somos Pulp Street y vamos a reaccionar a una cancioncilla de quien Eva, de quien va a ser. De Cancerbero, por supuesto que sí. Además es un vídeo especial que nos ha recomendado Emir, que nos sigue de hace muchísimo tiempo, en todos los vídeos estáis comentando siempre. Va por ti. Va por ti, Emir. Entonces vamos a ver el vídeo de Cancerbero cantando ese pico en Perú en vivo, que después también hace un freestyle. Que no conocemos. Entonces, es como gustito por las dos partes, ¿no? Como cuando, no sé cómo decirlo, pero como cuando, no sé, escuchar ese pico en vivo, ¿no? Que fue la primera canción además que reaccionamos de Cancerbero, que no la supimos apreciar. No, la verdad es que no. Porque no estábamos acostumbrados a Cancerbero, no sabíamos qué significaba su música, no sabíamos nada, íbamos a ciegas. Entonces es como volver a escuchar ese pico, que es una canción brutal. Bueno, también decirte que después de escuchar ese pico, el primer vídeo, la habré escuchado como no sé cuántas veces ya. Por eso digo que la hemos escuchado un montón de veces después y la apreciamos un montón, ¿no? Es una de las mejores canciones que tiene Cancerbero realmente. Y el escuchar después un free que no conocemos, también es como que después es como el gusanillo ese de a ver qué dice después, ¿no? Entonces tenemos ganas de verlo. Sí, sí. Además nos dejó muy satisfechos con el free del coche, que fue la hostia. Y el otro también, que ahora no nos acuerdo. En el techo, el que hace en el techo. Ese fue brutal. O sea, el del coche estaba muy bien, pero es que el del techo fue brutal. A mí me gustó mucho el del techo, la verdad. Temas políticos, improvisados, o sea, es que fue genial, la verdad. Vamos para adentro. Pues sí, vamos para adentro. ¡A tu salud, Emil! ¡Suscríbete al canal! 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 Es curioso, eh Es un detalle aquí Que yo he pillado aquí En la entrevista se le ve súper cortado Súper tímido, súper cohibido Pero es que En el escenario se transforma Se transforma Se le va la vergüenza Se le va la timidez Se le va todo, todo, todo Y es que cuando ha hecho así el silencio Se ha quedado callado Que juega así con el público y demás Madre mía, ¿dónde está ese cancerbero de las entrevistas? Que está así todo Con vergüenza O intentándonos encima de la cuenta A lo mejor Sí, pero se le vea un poco también Con vergüenza, que no está muy acostumbrada En frente a las cámaras, pero aquí Nada que ver Nada que ver Nada que ver Eso es el detalle Eso es el detalle, nada más Puede traz ranota Un fuego que me consume Tiempo grezano Seguro el castrum Vendro aparecer Lo sequences Sí, lo escuchás Más Estoy disfrutando del espectáculo, cada movimiento, cada acerto. ¡Suscríbete al canal, no te lo quiero, no te lo quiero, no te lo quiero, no te lo quiero. Si incluso estaba en Bolívar y Funda Son demasiadas dudas, pensamientos vagos Es que mueren en el infierno o es que tal no fueron malos Por algo están aquí, aunque no lo acepten Que voy a la hora, una manera de huir de la muerte Recordé que en la vieja donde había nacido Sentí una leyenda del diablo por contra el florentino Obviamente un cuento para inteligentes Para vivir en este infierno Y quiero literalmente Constituiré durante meses Se jodieron en el jefe recitando versos entre fuego y ejes Hasta que un día apareció un viejo contraje Que me dijo, pierde que te voy a tu padre de homenaje De situación tan complicada la que me encontraba Pero yo nunca he sido de los que se cagan Además, haría compuesto demasiado esfuerzo Que para la improvisación haría que entrar a la universidad Porque que nada te matigo No sé que sufra el peor de todos los castigos ¿Cómo que te dejas retorno en Castellano? Y en el terreno tan pobre como el suelo donde te has friado Con más razón, me darías avergonzante De perder los contantes con una pasaje además del pico Se llamó Venezuela, te resuelto el pico Tú no puedes más decirte porque ya no estoy maldito Eres puente estudiante Y mi que merece explicar que no puedes casar Porque yo lo sé todo Yo a mí me lo disloja con toda la historia Y es uno de los más reconditos miedos de tu memoria Tengo aclarar que hay un pastor clave y dormida Los tiempos se van en el momento en que pierdes la vida Se dice que el amor masaca tus insultos Pero yo te mataré con más odio para ser justo A mí tú no me hagas que has metido a tu adversario No te planteo a Dios si tu brazo grita lo contrario Tú le has vestido a todos tus seguidores Con múltiples contradicciones que escuchan de tus canciones No entiendes nada a los humanos Sueño con el cuerpo que salen del fondo nosotros amamos Si canto rabia Ha resalvado por dentro como cuando Cristo Solo comerciante de su templo Tenemos grandes cosas que no sabes Eres un imitador como tu cosa La buena es la grave Buen y lo que es buenísima la canción Esta parte Aparte que se nota que el tío era oculto porque esto de los infiernos, el anillo y demás Viene del libro La Divina Comedia La Divina Comedia de Dante Alighieri Exacto Que justamente leímos a la cuestión de unos dos añitos ¿No la leímos? ¿Dos añitos? Nos la leímos, sí Nos la leímos, estaba en un lado en español y el otro en italiano O sea que íbamos comparando lo original con la traducción Hay que ver que el escritor, el autor, qué imaginación tenía También te digo Hombre hay que entender el contexto Sí, sí Renacimiento italiano Sí, sí, sí Pero cómo se notaba que no había tele ahí En esa época A mí lo que pasa es que esta canción, ¿no? De Cancerbero es como Sabéis que las figuras perfectas se supone que es el triángulo, ¿no? Es la unión de las tres partes Y es como que al principio está la Divina Comedia Después tenemos al Pensador de Rodin Que es una de las obras que más admiro yo En cuanto a escultura, ¿no? Porque la considero perfecta Que se supone que es Dante a punto de entrar O sea, Dante a punto de entrar a... O sea, el pensador, el que va a entrar al infierno, ¿no? Y luego está la canción de Cancerbero, ¿no? Que es como que unifica todo, ¿no? Y es como perfecta trinidad Venga, dale, dale, dale Y luego se mueve Uf, gusto verlo así, ¿no? Yo que a Cancerbero siempre le he visto serio Una persona bien puta Y verlo aquí como un crío pequeño saltando, brincando Feliz Sí, sí Y me... Me viene raro, lo veo raro Pero al mismo tiempo No puedo evitar una sonrisilla de oreja a oreja Y digo, uf, uf, nada de eso De gusto, ¿no? Ahora vendrá el sí Una bulla más fuerte, Perú Más fuerte, más fuerte Una bulla fuerte Para que se mantenga vida y muerte Porque tú puedes correr, pero no esconderte Es Cancerbero de Venezuela Que te dice la verdad Que no te viene a caer mal Esto es solo la secuela Porque hay muchos buitres que vuelan Pero no entienden que soy de la vieja escuela Y no es por decir que tengo mucho tiempo en esto Sino que ya he leído demasiados textos He escuchado demasiados versos Lírica que podría esparcir Esparcir por todo el universo entero No, 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 no Pero porque sabes que a la izquierda Usted es un cero Cuando viene a guerrilla con el cáncer Pero que sí, tú que le cuidas Yo que limpio el trasero Pero con la punta de mi sacando Porque me he dado cuenta que eres un mamá Una nueva trapo Y ahora escucho los aplausos Podría rapear a tu fuerza de calzo Escucho las palmas de toda Lima Y Lima escucha como el cáncer me derrima Se escuchan las palmas Se le da mi alma Soy como un pescado Rozando entre algas Porque tú sabes bien quién soy Hoy por hoy estoy Yo canto los tiempos de hoy Cuando se escuchaba Y no se decía reggaetón Sino reggae Pero ahora hay mucho cabrón Que anda mal informando No está rapeando Desde los tiempos que yo estoy rapeando No sabe lo que yo sé Y me habla de fe Cuando yo grabé Mis primeros temas en café Que va a saber un test de eso Mejor váyase a hacer sus rezos Porque mis palabras tienen exceso de peso Como te lo digo en la verdad Te lo confieso Madre mía Que buenísimo, ¿no? Sí, sí Yo me llevo una grata sorpresa Yo me llevo un sorpresón Como ya te digo Las canciones de can suelen ser O muy rap conciencia O un rap estilo No atacando Sino un rap protesta Más duro Más duro Contra la política Más cancerbero Más social Pero yo he visto Ya aparte de la canción De lo que es Lo que sabemos Lo que es la canción Yo lo he visto Pasándose los pipas Es que me ha chocado Me ha chocado por eso Porque yo veo ahí a cancerbero Que es un intelectual Que devora libros Y un gran pensador Y demás Y verlo en esa De esa manera Me ha descolocado un poco Diciendo Estoy viendo el mismo Estoy viendo al mismo tío De forma distendida Charlando, riendo, votando Exacto Estoy viendo al mismo tío Yo Si me dejas Quiero decir Que he captado Una nueva frase En la canción De ese pico Porque es una canción Muy larga Que dice muchas frases Exacto Y a veces También depende mucho De cómo te sientas tú Para que una frase Como que te llegue más Y te impacte más Y más impactado Está en esta escucha La de ¿Cómo puedes decir eso Si en tu brazo Llevas lo contrario? Porque le dice Te voy a hablar con odio Le dice cancerbero al diablo Y el diablo le dice ¿Cómo puedes decir eso Si llevas escrito lo contrario En el brazo? De all we need is love Y entonces coge cancerbero Y le responde No conoces para nada A lo humano No conoces para nada A lo humano Y es verdad Que somos totalmente así Es como Sé que hace falta amor En el mundo Y es mi mensaje Y lo llevo por bandera Pero luego necesito Escupir la rabia Y el odio que llevo dentro Para limpiarme Es como dice Como hizo Jesucristo Con los mercaderes En su templo Lo expulsó afuera Lo malo lo tienes que expulsar afuera Al fin y al cabo Es una metáfora brutal Es que No sé En cada frase de cancerbero Yo creo que podremos sacar Una charla de 20 minutos En cada frase Conectando con mil cosas De la literatura Y conectando con mil anécdotas Y con mil cosas O sea es interesantísimo Podríamos estar Hora y hora y hora aquí De hecho os invitamos Si queréis Que esta semana Ya estamos libres O sea Tenemos un poquito de tiempo Podemos hacer Unas sesiones de directo Hablando de algunos temas De cancerbero Si os parece bien No escuchando canciones Porque nos censuran el directo Pero si que analizando Algunas frases Y todo eso Y conectando con más cosas Y recomendar los libros Que tengan que ver con eso Sería súper interesante Muchas gracias Emil Sé que has insistido Insistido Y de mes Por razones Que trabajos que citar Otros no hemos podido Muchos comentarios Reaccionan a esto A aquello A lo otro Pero siempre Os tenemos en cuenta Absolutamente A todos Que no lo hacen Que veis Que no lo hacemos Lo haremos Lo haremos Aquí está la prueba De que lo hemos hecho Y cumplimos nuestra promesa A todos A todos A vuestros amigos A vuestros amigos A vuestros cuñados A vuestros abuelos A vuestras primas A todo el mundo A todo el mundo Compartidlo Y seremos la familia Pulpito más grande De todo YouTube A gente buena Exacto Nos vemos Para la próxima Adiós